Bienvenidos a mi canal soy GamerDani y aquí estamos en un nuevo capítulo de Pokémon Super Live Platinum chicos, la segunda parte de la Liga Pokémon de serie chicos, aquí estamos después de haber superado a los tres primeros de la Elite Four, fácilmente, no diría fácilmente, pero sí que nos han complicado un poco la cosa, hubo combates interesantes en la primera parte de la liga y mientras estoy curando, es decir que está guay, creo que estoy haciendo una liga dentro de cada vez de gente, buena, no lo llevo muy chetado, incluso para el campeón voy a estar a su nivel, bueno saber el tipo de Pokémon que me iba a sacar ha sido clave, no os voy a mentir, me ha sido relativamente clave, pero es de un tipo, pero son doble tipos, es decir que hay que tener cuidado con eso, así que vamos a continuar, sé que en el siguiente del Elite Four es tipo acero, pero el problema del tipo acero que puede ser tierra acero, agua acero, así que no sé ni con quién empezar, vale, voy a ir con Electivites, por si acaso, y bueno hay más acero, más tipo acero psíquico, a ver si me entendéis, pero seguramente que me obliga a hacer un cambio, así que vamos allá, vamos a ver y vamos a ver este último de la Elite, Elite de Ceri, Elite 4 de Ceri, a ver qué me dice, felicidad por llegar hasta aquí, pero yo soy la reina de acero, Elizabeth, detendré, no me sale, detendme todo lo que quieras Elizabeth, busca pelea, Empolion, vale, lo he hecho bien, vale, lo he hecho bien porque saco a Electivites y un rayo debe cargarse a ese Empolion, no tiene que tener mucha experiencia, mucha defensa especial, debería cargárselo, vale, hasta luego Lucas, vamos, Empolion, ahí está, ahí está, guay, experiencia ya sabéis chicos, estoy utilizando un poco el avance rápido en esta liga, Pokémon quiero que se vea bien el combate, no quiero que se vaya rápido, si no me podía haber hecho la liga a lo mejor en un solo episodio y no mola, pero bueno, hacemos lanzallamas, ese Brustsun debería caer, vale, ese Ceri estar era lo más lógico, vale, es 5 a 0, oh, lo aguanta, mentita no, aguántalo, 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 ah, lo aguanta perfecto, lo aguanta bien, qué susto que me ha dado porque se supone que la almendeta duplica el ataque recibido es decir que es que me la había cargado en su ataque casi prácticamente, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía un maldito ps, otro maldito ps, que bueno, quemado vale, hasta luego Lucas, te has hecho bien Dani lo siento por la torre, estoy un poco postificado y bueno, que se la va a hacer no chicos, metagross, seguimos con Dani, un lanzallamas debe hacerle mucho 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 daño a ese metacross que creo que sí que este no aguantará el ataque lanzallamas, creo, a lo mejor estoy confundido, estamos al mismo nivel así que hasta luego Lucas, metagross, Dani ahí al poder, Wild Paraguay guau, 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 bien, fantástico, Skarmory bueno, voy a seguir con Dani porque es lanzallamas, es un poblador a cero, el lanzallamas debe de cargárselo y bueno, podría haber sacado por ejemplo electric bike con rayo, por ejemplo pero es que se ha puesto así de fácil, vale, que se le va a hacer con torcerra, y el último agron, vale, agron voy a sacar yo lo siento, pero es bueno, es el indicado, un sur y debe de caer ese agron, o debería, debería de caer, chicos, no lo toméis a mano, pero debería caer con el sur, creo yo vamos, ahí está, hasta luego Lucas, agron y bueno, vencimos a esta líder, esta reina del acero, Elizabeth, nada mal pero ahora te enfrentas contra el campeón, felicidades, retrastes a toda la ley de 4, pero falta luchar contra el campeón vale, me voy vamos a recuperarnos, vale el único de Stani, creo que de PP ando bien, no ando mal tengo 7, 15, 10, 10, 12, 15, 15, 18, vale, 20, 10, 5, a DRAGONEIN no lo he utilizado en toda la liga ojito terremoto, 9, 10, 15, 10, vale sur, rayelo no lo necesito para nada no lo necesito para nada con quien empiezo voy a ir con seguridad, vale, voy a ir con Besukon, yo lo siento, es uno de los Pokémon que más seguridad me da, me gusta llevar y es que no sé lo que me va a sacar este campeón la verdad, no sé con qué va a empezar después ya al segundo puedo hacer cosas, pero el primer Pokémon no sé lo que me va a sacar desde el primer momento que te vi, lo supe, sabía que llegaría este día prepárate para luchar contra el campeón de C bueno chicos el campeón chicos la final de la liga Pokémon de serie aquí el campeón Kaori contra el el retador bros y un Charizard, vale, lo he hecho bien dentro de lo que cabe, no sabía que iba a sacar un Charizard tiene un Charizard como yo que maldito tambor oh, gracias Charizard gracias, gracias, gracias Charizard gracias te quiero te quiero Charizard su, su, su para toda su familia bueno, es que este ataque yo creo que está preparado en plan de decir que tú sacas a un Pokémon y si no sacas el adecuado lo tienes que cambiar entonces al hacer tambor aumenta su ataque y da unas hostias tremendas al siguiente ataque que pueda y Charizard son bastante rápidos por lo menos en este juego a estos niveles así que guay del Paraguay chicos, nos ha salido la jugada a ver lo que saca ahora un Salamence seguimos con Besucón yo lo siento, podría sacar a Dragonair si, garra a Dragon, pero hace intimidación mala idea este tiene rayo hielo el Dragonair también tiene rayo hielo pero este tiene mas ataque especial que el Dragonair utilizo un lanzallamas que no me debería hacer prácticamente nada aunque me queme espero que no me queme y el rayo hielo debería destrozar a este Salamence nivel 75 estamos jugando con niveles mas bajos y ahí está Salamence a la cueva chicos gran combate chicos gran combate subimos nos da muy poca experiencia el Salamence WTF ahora el Dragonair bueno vamos a seguir con Besucón vale es otro tipo de dragón dragón volador nivel 76 fijaos es más nivel de lo que había dicho yo al principio que tenían y otro rayo hielo velocidad extrema físico es y Besucón no se lo a ver como lo aguanta creo que lo aguantará vale lo aguanta bien rayo hielo es que Dragonair es muy lento el mío por lo menos es lento entonces era una tontería sacar un Dragonair y hasta luego Dragonair y hasta luego Dragonair el tipo hielo es matador es Dragon volador y los dos van a la cueva vale nivel 75 vale 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 y Granchump Granchump Ambas con Besucón chicos yo lo siento pero es que es combate de estos los que son todo tipo de dragones y y si no el Sur el rayo hielo se lo carga el rayo hielo es que no lo aguanta es por 4 la debilidad igual que el Sur no debería aguantar este a lo mejor lo aguanta porque está más nivelado pero hasta luego chicos Granch hasta luego Lucas fácil sencillo vale un gran Pokémon el Besucón 64 vale vale el Intubates y en nivel 74 también Zorcerra y como este es el de tipo Lucha vale que ha salido también antes lo tenía 0 en los anteriores capítulos que ha salido muy poco la verdad Pokémon de Alola vale dicen que hay metido Pokémon de Alola imagino que lo habrán metido más en la segunda región que en la primera pero han salido muy poquitos para capturar y como para combatir vale así que vamos con un rayo hielo eh sé que lo voy a aguantar porque es lucha es lucha y no tengo un ataque de volador pero bueno que lanzallamas ¿por qué me hace lanzallamas? ¿no tiene otro ataque más efectivo contra uno de tipo agua puro? no lo entiendo no lo entiendo chicos la verdad es que eso no lo entiendo eh tendrá un ataque de lucha me hace más daño yo creo que un lanzallamas puede ser más resistente en un ataque de tipo lucha pero puede ser resistente pero creo que es algo más efectivo un ataque de tipo juego creo yo pero no sé guay nivel 74 guay y a ver cuál es su último Pokémon es tipo dragón es tipo dragón el líder es como decir es el líder es que la verdad es que chicos es que me recuerda mucho al combate contra cero la verdad ahora mismo pensándolo es que son los mismos Pokémon nivel 77 fijaos no llego al nivel 77 ni de coña con ningún Pokémon este yo creo que es el Pokémon más fuerte que tengo más nivelado más chitado pero es que no es que me lo cargo chicos era un Pokémon un rival de tipo dragón costa ah bueno no me lo he cargado vale lo fijara aquí no me debería hacer mucho y con el resto lo estoy aguantando dragón no lo he utilizado en todo el combate vale en todos los 5 combates no he utilizado dragón los demás más o menos lo he ido utilizando pero dragón bueno rayo de hielo y hasta luego fastsolus somos los proclamamos proclamamos campeones de cerix somos los campeones de cerix creo yo si no hay ninguna sorpresa más y va de va guay del paraguay vale y vencimos al campeón Kaori que solo tiene pocamente de tipo dragón vale sin palabras eres un KRAFT bros gracias ahora que me derrotaste tengo que dar mi enhorabuena what quien viene enhorabuena cariño estoy me orgullosa de ti vaya bros me impresionas eres muy poderosa enhorabuena lo siento pero tenemos cosas que hacer bros acompáñame que poca me deja de estar con mi madre y con la profesora pero bueno chicos ganamos realmente no estoy muy fusivo porque no me lo creo la verdad es que me ha pillado un poco de imprevisto este combate me ha recordado mucho al combate de 0 que digo no será Kaori 0 por ejemplo bueno a ver creo que no lo son realmente no jugaba todo el juego pero no lo son pero es que era el mismo combate pero no lo son que todos saben bros ahora que eres un maestro de pokemon vamos a guardar tus datos de tu pokemon me falta la faja vale no se si os saldrá alguna imagen o algo no se si habrá créditos o no vale no no hay créditos oh estamos en casa que bien ya después de vencer la liga pokemon de serie estamos en casa oh que dice hola campeón jaja se me hace raro llamarte así cariño bueno la profesora jasmine quería verte bueno pues vamos a ver a la profesora jasmine vamos a hacer un poco el episodio más largo a ver si por lo menos a ver lo que hacemos o lo que no hacemos y vamos a ver a la profesora jasmine a ver si me llama campeón también llegamos y esto se está moviendo solo enhorabuena por tu triunfo bros eres el mejor entrenador de serie pero no del mundo todavía faltan 8 medallas y otra liga de nuestra región vecina laurent en este espacio de laurent como tengo que ir a laurent este billete le permitirá ir a la región de laurent toma el puerto del seaporn city mucha suerte bros vale ahora el problema que tengo es que tengo que utilizar un más repel e ir a por un pokemon que tenga vuelo vale porque bueno se los podía enseñar a charizard de nuevo pero no tengo ganas vale chicos y como por aquí ya no hay combate ni nada pues vamos a por nuestro amigo arpi que está en el pc y bueno decir que aquí no capturé la zona safari al final no capturé ninguno y bueno voy a estar sin capturar vale vamos a ir a la otra región vale ese me raya ese es como yo vale ese es como yo me raya hablamos con él eh tú copia mía welcome to pokemon fave club try to come yo madre trae un pokemon airway fin no le digo bueno paso vamos a utilizar el vuelo de arpi vale somos campeones no sé si en el pc sale algo de un hall de la fama para ver a nuestro pero bueno cinta focus no la hemos necesitado vale chicos el rayo hielo es que he destrozado vale vamos a ver una cosa no nos sale aquí nada para ver si como somos campeones a ver sale aquí algo de campeones no nos sale solo tenemos las medallas bueno que se le va a hacer no y vamos a hacer down city o como se diga vale era aquí si serenity city strong city y dark city yo creo que era aquí vale creo que era aquí a lo mejor era en el de arriba que había un puerto pero no tengo ni idea bueno antes de nada voy a cambiar a pokemon voy a meter a charizard porque porque quiere porque puede porque me da la gana por cierto chicos seguramente mi idea hoy no hoy cuando estoy grabando esto mi idea seguramente hacerme otro equipo para la siguiente región vale es mi idea que quiere decir que de estos bueno a ver de los de la liga y seguramente de estos cuatro pokemon o de estos tres pokemon también entrar en el equipo para hacer un equipo para el campeonato del mundo vale se supone o se supone que que debería hacer un equipo entre el equipo de región de lauren y el equipo de región de de ceri vale se supone si llego al campeón del mundo al campeonato del mundo pero por aquí no puedo vale me he confundido no si seguro he confirmado confundido estoy si si es en south city creo que hay que coger barco no avión y bueno y aquí tampoco había avión así que vamos chicos estoy dando más vueltas que nada y no lo hago por perder tiempo sino lo estoy haciendo porque no puedo hacer porque no se donde narices hay que ir vale así que yo lo siento chicos pero es así la vida es así la vida es así la vida chicos bueno tenemos captura a giratina eso está bien capturamos nuestro primer pokemon legendario y bueno y mi idea es eso es con los pokemon que vaya consiguiendo de lauren que vaya consiguiendo de lauren vaya haciendo un nuevo equipo vale mientras llevaré a estos pokemon no os digo que no vale no os digo que no no os digo que no pero por ahora bueno voy a voy a coger a chaita porque es que quiero llegar hoy por lo menos a la región de lauren vale por lo menos llegarlo aunque sea pisarle y dejarlo ahí en el episodio vale después ya me encontraré con nuevos enemigos nuevos pokemon nuevos todos y ya veré que haré con este equipo pokemon que tengo aquí vale creo que es aquí no os espero necesitas única para poder avanzar vale no es aquí maldito hay que coger un avión y no se donde hay que coger el avión vale que bien que listo que de todo vale que de todo que de todo hay mal lástima 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 estoy haciendo entrar en el pc salir de pc 20.000 veces y es que tengo que encontrar maldito a ver si encuentro donde ir para ir a lauren tío serenity city dark city ir a central dark city dark city dark city dark city ah seanpoi seanpoi seguro seguro que es seanpoi aquí aquí había un aeropuerto no bueno si aquí es aquí es vale yo me he comido la cabeza yo creo que es aquí vale lo siento por este fail leada bueno hablando de la liga vale mientras que hago esto creo que he hecho una buena liga dentro de lo que cabe a lo mejor si no llevas a ver los tipos de pokemon de cada esto no saca el pokemon adecuado y me hacen y se me complica mal la cosa vale no os digo que no vale no os digo que no me se vuelve a complicar mal las cosas porque saco otro pokemon y tengo que hacer un cambio y tengo que ir a curarlo y todo pero creo que realmente he hecho una buena liga el besupol se encarga de mucho a ver el barco va hacia lauren quiere subir si queremos subir queremos ir a lauren y bueno chicos como iba diciendo creo que he hecho una buena liga dentro de lo que cabe es decir que me supon es que a los tipos de dragón se los carga el solito no necesita ayuda es más más perfección que por física y la mayoría de los dragones son defensa física no defensa especial entonces rayo y hielo y toda la movida se los carga pero bueno chicos hasta aquí el episodio de hoy celebremoslo chicos hemos ganado una liga ha sido más fácil de lo que pensaba vale porque si veis Noi llevaba al pokemon a los niveles que debería llevarle vale porque eran más niveles altos que lo que pensaba el besupol se la ha sacado creo que he utilizado todos los pokemon vale he utilizado todos los pokemon exceptuando a dragonite en algún momento ha salido electrivate, torterra, dani y goz en algún momento el primer combate electrivate en el segundo en el tercero ha salido y después bueno ha salido electrivate y después dani también algún no bueno el tipo siniestro no el tipo siniestro no el tipo siniestro no el tipo siniestro gota lo ha hecho muy bien con el con el umbrown y el axol y después los otros pues se han ido repartiendo vale los pokemon pero bueno dragonite no lo hemos tenido que utilizar para nada creo que ha hecho una buena liga y bueno y mi idea es ir haciendo un nuevo equipo cuando llegue al centro pokemon y consigan los nuevos pokemon esto es ir quitandolos y dejarlos en un pc para después en la liga pokemon ver que equipo llevo vale así que hasta aquí el episodio de hoy espero que os haya gustado espero que acabéis contentos con esta región dejad comentarios para los nuevos motes pokemon vale pondré motes nuevos suscribiros si no lo estáis compartir el vídeo con vuestros amigos amigas y todo el mundo que queréis para que me vean ganar la liga pokemon y que decir más que nos vemos en el siguiente capítulo con más y mejor en otra región adiós